Música Cuando yo hablé de las lesiones articulares y hablé específicamente de la osteocondritis, hablé de las lesiones más frecuentes, pero obviamente la condromalacia es una de las lesiones más frecuentes y generalmente la condromalacia que no es evidenciable en estudio radiológico o imaginológico, en este caso resonancia. Y lo que dije yo que es fundamental para el borde medial y el borde lateral de la rótula, haciendo las maniobras para llevarla afuera, ni hablar si la condromalacia ya se ve. Si ya tenemos una imagen de condromalacia, paciente que tiene lesión de cartílago, paciente tiene que ser, en el caso mío, es paciente que se hace tratamiento con medicina regenerativa. Yo siempre ataco de primera medida porque es con lo que más experiencia tengo y uno nunca se baja del equipo que gana, el equipo que gana no se cambia. Les hago tratamiento de plasma, el mismo protocolo que hablamos recién. Y está demostrado, esto no lo dije yo, esto lo dijo el Journal of Bone británico, que el paciente que hace una toalidad quirúrgica al año está exactamente igual o peor que el paciente que no entra a quirófano. ¡Gracias!